de la ciudad de la ciudad de El nordese se movilizó en memoria de Maximiliano Tavares Caro, el menor de seis años de edad, que fue asesinado en Remedios. La comunidad rechazó lo sucedido. Los habitantes de Remedios se movilizaron en memoria de Maximiliano, el niño de seis años de edad fallecido de forma violenta, luego de desaparecer presuntamente el miércoles 21 de septiembre en el barrio La Primavera. El rechazo total a la violencia, cualquier tipo de violencia lo rechazamos, y más contra los niños indefensos, contra las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Además de recordar a Maximiliano, esta movilización pretendía generar conciencia ciudadana sobre el respeto y protección del derecho a la vida. Unas familias unidas en el amor de Dios, vería yo que son la base para evitar tantas tragedias que hoy o en este momento nos mueven como sociedad. El gobernador anunció el mejoramiento de la institución educativa Santo Domingo Sabio, donde asistía Maximiliano y de la placa polideportiva del corregimiento La Cruzada.